Se viene el Superclásico y estamos esperando justamente el partido entre Boca y River por esta jornada de la Copa Liga Profesional. El conjunto Zeneise no ha sido confirmado por Miguel Ángel Russo y las dudas siguen siendo Cardona y Tevez. De los dos a esta hora me parece que tiene más posibilidades de arrancar Tevez como titular que Cardona. Así que hay que esperar, hay que aguardar para saber qué sucederá con el once inicial. Además, podría ubicar una línea de tres el entrenador con López de Líbero, estope por derecha Zambrano, por izquierda Carlos Izquierdos, por lo que esa línea de tres o de cinco podría terminar de formarse con dos laterales volantes, que sería por derecha Capaldo y por izquierda estaría jugando el partido Fabra. Entonces, si se decide por cambiar el esquema sin Cardona, Maroni se correría al medio. Maroni sería el reemplazante de Cardona si no juega el partido ante River. Entonces, un probable tiene a Esteban Andrada, Lisandro López, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdos, Nicolás Capaldo, Cristian Medina, Yorman Campuzano, la duda si Cardona arranca el partido o va al banco de suplentes, dependerá cómo se encuentre o quién espera hasta el último momento, si no Maroni en esa posición, Fabra y arriba, Carlos Tevez y Sebastián Villa. Si Tevez no puede jugar, el que lo reemplazaría sería Franco Soldano. El plantel se encuentra en la concentración, se entrenó en el complejo Pedro Pompilio, a la espera de este duelo tan importante, este domingo, 18 horas, con el arbitraje de Tello, aquí en la Bombonera. Seis de la tarde, para un Boca River más. Así que, estaremos atentos a toda la cobertura, y estaremos presentes desde temprano, aquí para vivir un nuevo Boca River, en este caso, por una nueva jornada de la Copa Liga Profesional. Ya palpitamos de Boca River, y vos no te olvides, te puedes suscribir o ver mi último video. Chau, chau, que tengan buena jornada.